La embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Mains, escribió en su cuenta de Twitter otro paso importante, rompiendo las redes financieras de las pandillas, esto en referencia a un tuit del Ministerio de Seguridad sobre la Operación Libertad, en la que, de acuerdo a las autoridades, se ha golpeado a cabecillas y las finanzas de las estructuras criminales. La Dirección General de Migración informó que ha disminuido la cifra de personas deportadas de Estados Unidos, México y otros países al hacer el comparativo en la misma fecha del año anterior hasta el 15 de marzo. El volcán Chaparrastique mantiene la emanación de gases, así lo demuestra la información compartida por el Ministerio de Medio Ambiente. José Eduardo Sánchez para Tele2.